Unity Rhythm, DJ Orue Diferentes viendo cero, un mismo cuerpo Diferentes dones, pero un movimiento Diferentes somos cero, con un mismo sueño Andar con mentiras, mi no la hay que Predicar sin amor, mi no la hay que No dar buen testimonio, mi no la hay que Mi no la hay que, mi no la hay que Andar con mentiras, no me gusta Dedicar sin amor, no me gusta No dar buen testimonio, no me gusta No me gusta, no me gusta Si a mi no me gusta, imagínate a Dios Caminando como uno y ante el ser dos No hay nada mejor que andar con la verdad El que dice mentiras no está en integridad Si eres mentiroso, eres hijo del diablo Sé que esto es duro, pero hay que hablarlo Si yo no lo digo, las quedas van a quitarlo Esto ha venido a todos a salvarlo Si eres mentiroso, eres hijo del diablo Sé que esto es duro, pero hay que hablarlo Si yo no lo digo, las quedas van a gritarlo Esto ha venido a todos a salvarlo Andar con mentiras, mi no la hay que Predicar sin amor, mi no la hay que No dar buen testimonio, mi no la hay que Mi no la hay que, mi no la hay que Andar con mentiras, no me gusta Predicar sin amor, no me gusta No dar buen testimonio, no me gusta No me gusta, no me gusta Y hablo en lenguas y no tengo amor Soy como un metal que hace bulla Si tengo el don de profecía y no tengo amor Soy como una luz que se apagó Si entendiese los misterios y toda ciencia Y no tengo amor Soy como una caja vacía Si tuviese toda la fe Para mover los montes y no tengo amor De nada sirve y si predico Y no lo aplico, hay Dios en rico Andar con mentiras, mi no la hay que Predicar sin amor, mi no la hay que No dar buen testimonio, mi no la hay que Mi no la hay que, mi no la hay que Andar con mentiras, no me gusta Predicar sin amor, no me gusta No dar buen testimonio, no me gusta No me gusta, no me gusta Si andas con la verdad, a Dios le gusta Si predicas con amor, a Dios le gusta Si andas con la verdad, a Dios le gusta Si andas con la verdad, a Dios le gusta Predicas con amor, a Dios le gusta Dar buen testimonio, a Dios le gusta A Dios le gusta, a Dios le gusta Andar con mentiras, mi no like Predicar sin amor, mi no like No dar buen testimonio, mi no like Mi no like, mi no like Andar con mentiras, no me gusta Predicar sin amor, no me gusta No dar buen testimonio, no me gusta No me gusta, no me gusta Porque la luz no es creada para alumbrar Y la luz que no alumbra su oscuridad Toma así cosas ricas R.G. 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 R.G.